Un cordial saludo a todos, el doctor Agustín Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com No sé qué parte escucharon al comienzo y qué parte no, así que voy a volver a repetir Avena coloidal, a ver qué nombre más complicado para decir que es simplemente avena molida, avena en polvo Esa avena coloidal es la misma avena que le venden a usted en los productos de belleza Carísima y que usted lo puede comprar por 50 centavos de dólar en el supermercado Moler y sacarle los beneficios que en este video voy a revelar Así que no se pierda el video hasta el final, creo que está muy amarilla la imagen Vamos a abrir un poco, está muy amarilla, sí Y vamos a aprovechar al máximo, un gran saludo aquí a Diana Cote, a Carmen Cecilia, Delia Morales, Rosas Machado, Julián de Jesús, Rosario Martínez desde Texas Me saluda Sonia Rojas, Adriana Rojas, Viviana Unzueta Me saluda Soy Larita, Maribel Saucedo, Gilma Navarro, Daniela Solís, Melina Cervantes, Maribel Saucedo siempre presente Aquí me saludan desde Costa Rica, Texas, Chihuahua, Buenos Aires, Venezuela, acá Nueva York, México Desde, en fin, se corta dice, ¿sí? Se corta la comunicación, ay que estamos mal, Dios santo Bueno, vamos a ir hablando y ustedes van escuchando, así que pena, ni modo, vamos a solucionar como se pueda Aquí un saludo hasta Florida, Nueva York, Nueva Jersey, María del Carmen, María Teresa Romero A todos ustedes un gran abrazo y un gran saludo Like al video para que no se corte, eh Denle like al video para que no se corte porque si no se corta Bien, ¿para qué sirve la avena con polvo o avena en polvo con Nivea? En este video no solamente vamos a hablar de mezclarlo con Nivea Sino más bien de mezclarlo con aloe vera también, con miel orgánica también Con ingredientes que van a hacer con que usted produzca más colágeno en la piel Que la estiren la piel, que la perfeccionen, que la pongan hermosa como un niño de 8 años Que tiene una piel que parece un ángel Ahí sí que vamos a ver cómo mejora la piel Like al video por favor para que se mejore la conexión Y no tengamos ningún problema con la conexión Bien, ¿para qué sirve la avena coloidal? Vamos a comenzar por ahí La avena coloidal tiene un ingrediente Que curiosamente la industria farmacéutica La industria de los cosméticos lo conoce muy bien Es un ingrediente que ellos utilizan para mezclar sus cremas Mezclar sus líquidos Mezclar sus polvos Y hacer cosméticos que regeneren la piel La avena en forma de avena coloidal Que es simplemente avena molida Que como la va a hacer usted La puede hacer en licuadora La puede licuar La puede hacer polvo De cualquier forma Usted va a agarrar ese polvo Y lo va a mezclar con la crema Nivea Y esa crema Nivea Se la va a colocar usted en la piel De aquí a poquito al final del video Voy a hablar de cómo se tiene que mezclar Para que usted la pueda aprovechar Y cuándo se utiliza de una forma Y cuándo se utiliza de otra Así que primer beneficio de la avena molida O avena coloidal con Nivea Crema Nivea Bien Hay personas que tienen problemas de psoriasis ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es una condición de la piel Que sobre todo da picazón en algunas partes del cuerpo Da picazón en los codos Da picazón en las rodillas Da picazón en la palma de los pies En la palma de las manos Y no hay mejor remedio externo para la psoriasis Que la avena coloidal mezclada con crema Nivea Todas las noches al dormir Se colocan un poco de esa avena coloidal con crema Nivea Van a humedecer la piel Y esa avena coloidal va a hacer con que se pueda cicatrizar la piel No me cree Pruébelo Pruébelo Esa crema Ahora con el tema de la psoriasis Tiene que tomar algo para la tiroides Indefectiblemente Tiene que cortar los alimentos que le vayan a hacer mal Como el pan, el brócoli, el coliflor El col de Bruselas Los lácteos, el queso Todas esas cosas Así que busque el RenuSkin Que de aquí a poquito vamos a hablar de otra mezcla RenuSkin con el Metathyroid O el Appleizer para la garganta Para la tiroides Acá tengo una pregunta interesante Creo que ya nos está cortando ¿Verdad? Vamos bien María Merli me dice Doctor ¿Será que se le puede poner a los bebés para humectar su piel? Sí se puede No hay ningún problema Es más Le va a hacer muy muy bien Yo se los digo en serio La avena coloidal Se lo venden a usted carísimo Se la charlan Le dicen que no Que la avena coloidal Es avena en polvo Nada más Nada más Nada más Avena en polvo Segunda manera de utilizar la avena en polvo Ya no con crema ni vea Sino más bien con miel orgánica Y esto yo lo recomiendo Yo se lo he dicho a muchas personas Y me dicen de que es espectacular Van a agarrar ustedes La avena coloidal Que es la avena en polvo Nada más La van a moler en su casa La avena La van a hacer polvo La van a mezclar con miel orgánica Van a colocar Una cucharada de miel orgánica Con una cucharada de avena La misma cantidad La mezclan Y se les va a hacer una pasta Una pasta bastante dura Ahora ¿Qué van a hacer con eso? Todo granito que aparezca en la cara Toda cicatriz que ustedes tengan en su cuerpo Toda mancha que ustedes aparezcan Por un problema de acné Por un problema de cicatrización Por un problema de heridas Colóquense avena coloidal con miel Y de aquí a poquito vamos a hablar De qué es lo que hace De aquí a poquito Resulta ser que la avena coloidal Cuando yo la utilizo en el acné Mato todas las bacterias que están en la piel En esos granitos Que es pus Es pus que está saliendo Mato los granitos Cicatrizo la herida Cualquier herida que yo tenga la puedo cicatrizar Y tercer punto Hago con que esa herida No vuelva a aparecer Porque es un antibiótico Mata las bacterias Mata los bichos Mata lo que pueda haber Que pueda recausar nuevamente El problema De el pus en la piel Así que like al video Y utilícenlo de aquí a poquito Que vamos a hablar también Del segundo uso De esa mezcla Acá tengo otra pregunta interesante Me dice Aide Melendres y Jenny Ascarraga Me dice Doctor no entiendo Cuál es la avena coloidal Ok Avena coloidal Es simplemente Avena en polvo Nada más No hay nada más No hay misterio A ustedes le dicen Avena coloidal En el supermercado Le dicen en la crema Que está comprando Y es solamente Avena en polvo Ustedes agarran la avena En su casa La colocan en la licuadora La licuan Y le va a hacer polvo Ese polvo lo van a mezclar Con la crema Con la crema Nivea Con la miel orgánica Con el aloe vera Bien Segundo beneficio De la avena coloidal Por el polvo de avena Con la miel orgánica Cuando ustedes quieran Hacer una exfoliación De la piel Quieran una piel suave Que le quite las Las arrugas Que le quite la piel muerta Que le quite los problemas Que tenga en la piel Utilice la miel orgánica Con avena coloidal Y hágase una limpieza Con esa mezcla Solamente esa mezcla Es una de las mejores mezclas Que pueden utilizar Para limpiar la piel La avena coloidal Profundiza Limpia La miel orgánica Quita las bacterias Esteriliza Limpia la piel La purifica Y todo eso Si usted lo causa Y lo hace en su casa Sin ningún producto Que usted quiera comprar O que usted gaste dinero Para descubrir De que supuestamente Era algo mágico Pero lo tiene Y ahí lo hizo en su hogar Acá tengo una pregunta interesante Otra más Me dice Natalia Me dice Doctor Like al video Natalia me dice Doctor ¿Será que puede ser harina de avena? Si es lo mismo Nuevamente La avena coloidal Es harina de avena Nada más Es harina de avena Es avena en polvo Es avena licuada Hecha polvo Y usted la mezcla Con la crema La mezcla con la miel orgánica La mezcla con el aloe vera Ahora pasemos a la aloe vera ¿Por qué mezclar aloe vera Con miel orgánica? Mejor ¿Por qué mezclar aloe vera Con avena? Ok Muy importante Ahora viene la parte interesante Mucha gente sufre de gastritis Dolor de estómago Úlceras Cosas que no cicatrizan Que no mejoran Mezcle aloe vera Con avena en polvo Coloque usted en un batido Prepárese en un batido La avena La avena Una cucharada de avena Y se coloca dos cucharadas De aloe vera Lo hace un batido Lo hace un jugo Y usted se lo toma Eso le va a ayudar A cicatrizar Todo lo que tenga usted De heridas en el estómago De úlceras Dolor de estómago Problemas intestinales Y la misma mezcla Pero en esta forma Un poquito más espesa La puede utilizar Para hacerse limpieza En la piel Hay personas que se hacen Limpieza en la piel Y me dicen Doctor mi piel Se ve mucho más iluminada Se ve mejor Se ve más leve Se ve limpia Se ve obviamente purificada ¿Por qué? Porque la avena Sirve para eso Acá tengo una pregunta Interesante Me dice Janet Pérez Me dice Doctor ¿Será que sirve Para los ursuelos En los ojos? No No es para eso Es más bien Para limpieza Cicatrización Con belleza Pero no para los ursuelos Magdalena Romero Me dice Doctor ¿Será que puede ser Con otra crema? Sí puede Yo he recomendado En el pasado Mezclar con la crema Que se llama Con el líquido Que se llama Renu Skin Que está en la página En Finland En doctorlandivar.com Esa crema Tiene ácido hialurónico Puede tomarse Con colágeno También El collagen También le puede ayudar Muchísimo Acá tengo otra pregunta Me dice Clarita Pacheco Me dice Doctor ¿Será que también Elimina las verrugas? Bien Las verrugas Cuando están pequeñitas Pequeñitas Las puede eliminar Cuando las verrugas Están grandes Ya no Porque hay demasiado Crecimiento de piel Y ya esa piel Probablemente Por algún problema Tal vez algún virus Que hubo en la piel Una bacteria Un daño Como una especie De oxidación Que hubo en ese lugar Apareció la verruga Eso se puede eliminar Cuando está comenzando Pero no ya Cuando está muy avanzado Paula Vaosalto Me dice Doctor Debe ser avena integral Mejor si es avena integral La avena integral En polvo La avena integral Coloidal La avena integral En polvo Es lo mismo Harina De avena Es lo mismo Like al video Por favor Acá tengo otra pregunta Rápidamente Me dice aquí Carmen Martínez Me dice Doctor Yo he utilizado La avena Con miel orgánica Para las heridas En los pies En los diabéticos Y le digo Y le puedo asegurar Que es muy muy buena Exactamente Si para eso sirve Para cicatrizar Cicatriza la piel Embellece la piel Emblanquece la piel La limpia la piel La ayuda a que no se formen arrugas Ayuda a que se mejore el colágeno El rejuvenecimiento Y mucho mucho más Utilice la avena en polvo Utilice la avena coloidal Es fácil de conseguir Todo el mundo la tiene Puede usted mezclarla Con aloe vera Con crema nivea Con miel orgánica De cualquier forma Usted está haciendo una vera Espectacularmente buena Para la piel Hasta el día de mañana Si os quieren No se olviden Dar like al video No se olviden Que mañana tenemos Una cita a la misma hora Y en el mismo canal Un gran abrazo A todos Hasta el día de mañana Y que Dios Me los bendiga Como siempre Es decirle a Luca Que corte la